Cordial saludo. Soy Marta Escobar. Nací y vivo en el municipio de Bello. Escribo y declamo poemas. Dicto talleres de iniciación a la escritura creativa y a la declamación. Y además he incursionado como abuela cuentacuentos. Voy a compartirles unos poemas que tienen que ver con la temática de hoy que escribí hace algún tiempo. Deja pasar la luz. Hunde tus ojos en los míos hasta tocar la sombra que me habita y me somete. Sentirás mi oculto fuego de soles en la sangre. Fenece el sufrimiento. Verás la luz. Pozo de agua al infinito. Mira cómo brilla en la oscuridad. Déjala pasar. Llevo en mi tiempo un pentagrama. Procesión del silencio. Es la música latente recostada entre tus brazos. Creación. Polvo de cielo al habitáculo de la tierra. La imbra, vasija de barro, recibe la marca del prodigio. Ataviada de luz, escucha la voz de la caracola que viene del trueno y del principio. Se rompe la noche para nutrirla de amor y la vuelve agua, gota, escarlata, rugido, centro de roca, vida. Puebla la tierra. Puebla la tierra, su descendencia. Puebla la tierra. Puebla la tierra. Sorbe. Seré gemido y ofrenda. Bajo al universo que reclama. Y apenas purificada bajaré dichosa. Soy nube, soy nube, leyenda, brebaje de sol, floto entre formas blancas, me rompo en voz de trueno para gritar mis ansias, me detengo, te miro, lloro, ¿tú crees que llueve? Gracias.